Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este vídeo continuamos con el libro Métodos de enseñanza didáctica general para maestros y profesores, el capítulo número 3. Esta es la tercera parte de este libro de María Cristina Davini. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Vamos a ver la didáctica general, la didáctica específica, los profesores, didáctica y currículum, la evolución de la enseñanza y métodos y estrategias de enseñanza que propone la autora. Recuerden que en el canal tienen una lista de reproducción con todo el libro y cada capítulo desarrollado en partes. Lo que realizo es un resumen explicativo de los conceptos principales que la autora presenta. Siempre les recomiendo la lectura completa del libro ya que es muy rico en conocimientos. Bien, comenzamos con el primer tema que es didáctica general ¿Qué va a decir ella en cuanto a la didáctica general? Se ocupa del análisis y la formulación de los criterios y metodologías en las distintas orientaciones de la enseñanza y en los diferentes aprendizajes desde tres fuentes. Primero, la concepción es la concepción pedagógica, es decir, tradicional, conductista, experimental, cognitivista, constructivista, etcétera. Por otro lado, los conocimientos explicativos que posee el docente, ¿verdad? Y por otro lado, las experiencias prácticas. Y va a dividir los tipos de conocimiento que reconoce la didáctica. Dice, por un lado, los contenidos algorítmicos analíticos, válidos y validados como los conocimientos matemáticos o proposiciones científicamente verdaderas. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Otro tipo de conocimiento, dice, son los contenidos idiosincráticos. Dependen de las condiciones, de la cultura o de las perspectivas de los sujetos. Por ejemplo, la idea de justicia, familia, belleza, nación, etcétera. Suponen la comprensión de la diversidad y las reflexiones éticas. Bien, por otro lado, vamos a ver a qué se refiere la autora con la didáctica específica. Dice, pueden establecerse algunos recortes en la enseñanza, focalizando dos aspectos. Por un lado, los contenidos que se enseñan y, por otro lado, las características evolutivas del sujeto. Es decir, la didáctica específica, por ejemplo, de la matemática, tiene en cuenta, por un lado, la teoría de Piaget, donde dice que el niño de tal edad a tal edad debe trabajar con material concreto. Tiene en cuenta, también, que si el contenido se puede construir, por ejemplo, si trabajo la multiplicación, lo puedo hacer desde la suma repetitiva o, si trabajo la división, desde la resta repetitiva. ¿Sí? Bien. Por otro lado, ¿a qué se refiere con los profesores? Y acá nos va a dar qué debe hacer el profesor. Dice, deberán contar con marcos amplios de enseñanza, propios de la didáctica general. Esos marcos amplios son las teorías del aprendizaje, las teorías de la enseñanza, ¿sí? Cómo aprende el niño y cómo le puedo enseñar. Bien. No solo el conocimiento y conceptos, sino también las cognitivas y prácticas que deben ser transmitidas. Es decir, se refiere a las habilidades. Interpretar, comprender, organizar información, analizar, buscar, etcétera. Bien. Próximo tema. Didáctica y currículum. Va a decir la autora. Desde el currículum. Abarca planes y programas que seleccionan y organizan la transmisión de conocimientos. Siempre desde lo simple a lo complejo, ¿verdad? Las condiciones organizativas que facilitan o dificultan la transmisión. El ambiente. Los recursos de enseñanza. Prácticas que desarrollan la enseñanza. Por ejemplo, el trabajo grupal. Bien. Próximo tema. La didáctica. Pero la didáctica en cuanto a currículum. Se preocupa sobre los niveles de desarrollo del currículum. Desde los criterios de organizar los planes y programas. Las diferentes formas de organizar las escuelas. Y las metodologías para la práctica docente. A ver. Separemos. La didáctica se va a preocupar en relación al currículum. De cómo se organiza el programa o plan. Es decir, dentro de la didáctica de la matemática, por ejemplo. Se trabaja desde el primer ciclo de nivel inicial y primer ciclo. La construcción de las funciones del número. Su aplicación. Siempre como una estrategia para. ¿Sí? Y se trabaja también que no existe un solo método para resolver cualquier tipo de situación. Eso, desde un problema sencillo hasta el finalizar el ciclo de la primaria. Se va a trabajar desde el muy, muy simple problemas básicos hasta la dificultad de contenidos, como pueden ser ecuaciones, etc. Bien. Luego va a decir la didáctica. Y acá no se para. Didáctica específica o didáctica general. La didáctica sola. Según Camiglioni. Se encarga de sistematizar conocimientos y opciones de acción destinados a apoyar las tareas de los profesores. Y ayudarlos a tomar decisiones según los contextos y los propios particulares de los alumnos. Fíjense. Vuelve a decir lo mismo. Es decir, desde las concepciones, desde las teorías, desde un conocimiento, el criterio docente y, por otro lado, el contexto. Mis alumnos, perdón, los alumnos, la institución y lo que poseo a mano para trabajar. Desde los recursos hasta esa interacción que se va a producir. Bien. Ahora vamos a ver los métodos y las orientaciones de la enseñanza, que es un apartado. La evolución de la enseñanza. Es decir, desde las primeras concepciones hasta la actualidad. Primero fue la instrucción. Y esto lo vimos en la parte número 2 de este capítulo número 3, donde vimos la evolución de la didáctica. En la instrucción tenemos tradicional, transmisionista y sin tener en cuenta al sujeto de aprendizaje. Luego nace la revolución de la escuela nueva, que es la escuela activa. Primero, desarrollo de la psicología cognitiva, actividad del sujeto que aprende. Y por otro lado, la importancia de la interacción en la transmisión de la cultura y el lenguaje como organizador del pensamiento. En base a esta postura, dice, siempre las dos orientaciones de la enseñanza se unen en la transmisión y la reflexión activa. Es decir, por un lado, cómo aprende el niño desde su desarrollo cognitivo. Es decir, el niño aprende al principio con material concreto, todo lo que sea manipulable, todo lo que él puede experimentar. A partir de los 12 años comienza el proceso de construcción de la abstracción. Por lo tanto, el niño comienza a interpretar, abstraer, razonar ese pensamiento de operaciones lógicas. Bien. Próximo apartado, métodos, estrategias y estilos de enseñanza. Con la nueva visión sobre la enseñanza se reemplazó el término métodos por estrategias de enseñanza. Entonces, ¿por qué estrategias? Va a decir, autónomas, creativas y contextualizadas. Los profesores son mediadores activos en la realización y la concreción de la enseñanza. Va cambiando el enfoque. Por otro lado, la didáctica les brinda una caja de herramientas como apoyo a sus decisiones. Fíjense que no te da pasos, ni una estructura, ni un plan. No, no, no. Una caja de herramientas donde yo voy a utilizar lo que necesite para enseñar. Y va a definir métodos y estrategias. Métodos constituyen estructuras generales, siguiendo intenciones educativas y facilitando el proceso de aprendizaje. Es decir, que toma el método como algo macro. Por otro lado, las estrategias... Dice, son específicas para situaciones, contextos y sujetos determinados. Seleccionando e integrando los medios adecuados a sus fines. Es decir, la estrategia sería más micro. Bien, si te sirvió el video, regálame un me gusta, suscríbete y comparte. Recuerda que puedes contactarnos si necesitas otro material o por clases online personalizadas. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram, como aprendemos de todo. O nuestro mail, aprendemos de todo, 123 arroba gmail punto com. Desde ya, muchas gracias. Adiós.